Un muy buen día para todos. Gracias como siempre por acompañarnos y estar pendientes de nuestras redes sociales y la retransmisión que en Ecuador y el mundo a través de nuestro portal en Facebook efectúa el noticiero mañana a mañana con la información puntual en el ámbito nacional e internacional que la compartimos como todas las mañanas con Gisela. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día Andrés. Amigos, gracias por acompañarnos. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes durante la mañana. Quito amanece nublado y con pronóstico de lluvia que por cierto nos ha afectado muchísimo en la capital. Hay algunas inundaciones, daños en vivienda, ya les contaremos. Pero les recuerdo que el noticiero es retransmitido en Quito por Radio Positiva 860 AM. A conducir y a transitar con precaución entonces en la capital. Vamos con las noticias. Esta mañana una nueva muerte violenta que se registra en Guayaquil. Un hombre de 35 años fue baleado por sicarios. El fallecido registraba antecedentes penales. Otra muerte violenta se registró también en Guayaquil como lo decimos. Así que atención a los datos. Sucedió cerca de la medianoche de este martes en la cooperativa Gallegos Lara donde sicarios en moto llegaron y balearon a un hombre que se encontraba laborando en un kiosco. Amigos y familiares lo socorrieron y de inmediato lo trasladaron a una clínica del norte de la ciudad pero no lograron salvarle la vida. Dos personas a bordo de una motocicleta llegan al lugar y le realizan los disparos. El fallecido fue identificado como Stalin Israel Baque Castro de 35 años quien registra una detención en el año 2005 y actualmente estaba dedicado a la venta de comidas rápidas en un kiosco instalado a pocos metros de su vivienda. Se encontraba prácticamente en su negocio que pueden observar en la parte de atrás que tenía una carreta de comidas rápidas. Según testigos los sicarios habrían disparado en varias ocasiones con un revólver impactando al menos dos balas en la humanidad de la víctima. Agentes de la policía forense que llegaron a la escena del crimen recogieron dos indicios balísticos. Escucharon alrededor de ocho disparos sin embargo nuestra unidad de criminalística únicamente levantó dos indicios balísticos en el sector. Agentes de la DINASED empezaron las investigaciones para establecer las causas que motivaron esta nueva muerte violenta registrada en el norte de Guayaquil. Que al parecer es selectiva puesto que estaría relacionada con problemas por el microtráfico de drogas. Leonardo Flores, TC Televisión. Siete de la mañana con cuatro minutos. Los delincuentes que el fin de semana asaltaron a un comerciante en el centro de Guayaquil ya fueron identificados por la policía. Los sujetos serían integrantes de una banda delictiva identificada como los Calabazas, entre los que figuran el cabecilla alias Cábala, alias Tarántula, alias Jimmy y alias Benny. Esta organización criminal cuyo último atraco a plena luz del día quedó grabado en cámaras de videovigilancia ubicadas en las calles Chimborazo y Colón. Serían especialistas en perfilar a los comerciantes, sobre todo a los comerciantes extranjeros que trabajan en el casco comercial de la urbe porteña. Uno de los delincuentes ya está tras las rejas y la policía continúa con las investigaciones para capturar a los demás integrantes de esta peligrosa banda de asaltantes. Y ojalá la policía nos tenga resultados pronto de estas tareas de investigación que con las imágenes y con las grabaciones se virán de mucho insumo para trabajar intensamente en esa zona. Tres personas detenidas también deja otro operativo policial que permite desmantelar un desguasadero de motocicletas que funcionaba en una vivienda situada en la cooperativa 4 de marzo. Esto es sector de la isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. La denuncia de un afectado a quien delincuentes armados le robaron su moto permitió a los uniformados seguir la señal de rastreo satelital que los llevó directo al desguasadero donde encontraron 7 motocicletas robadas y una gran cantidad de partes de otras motos que ya habían sido desbaratadas por estos pillos. Al parecer, en el sitio operaba una banda de roba motos que delinquían el sur de la ciudad, donde desarmaban, como lo describimos, y armaban motocicletas para ser comercializadas de manera ilícita. Decenas de carros y motos que registran adulteraciones serán sometidos a peritaje por parte de la policía. Les contamos las razones. Fueron retenidos por infracciones de tránsito y se presume que algunos habrían sido utilizados para cometer delitos, especialmente robo de casas y a transeúntes. Los 49 vehículos tenían inconsistencias. Están robados, están denunciados como robados y nosotros, como ente municipal, entregamos la custodia respectiva para que se hagan los trámites judiciales ya con policía judicial. El uso de carros y motos para delinquir aumentó durante los meses de pandemia. Los detectados en los patios de la agencia metropolitana pudieron ser utilizados para estos hechos. Abandonan los delincuentes los vehículos heridos, se van del sitio de suceso y se procede a ingresar acá a los patios de tránsito por el tema de un accidente de tránsito. Con el cambio de números de serie, además de matrículas y placas falsas, los carros robados vuelven a las calles. Según la policía, estos vienen de otras provincias e incluso del extranjero y son usados por organizaciones delictivas. Los vehículos con reportes de robo accidentados en donde tenemos personas fallecidas, delincuentes fallecidos, esos por el tema legal no van a poder ser entregados. Taxis como el retenido horas atrás con apariencia legal son también requeridos por delincuentes. Cuando son sometidos a peritajes, se descubre que en realidad las placas y matrículas pertenecen a otras unidades de la misma marca y modelo. Fernando Escurra, IC Televisión. El CN aprueba reglamento para el uso del sistema informático para procesar resultados electorales de las próximas elecciones. Regresamos con esto y más. 7 de la mañana con 13 minutos, seguimos informando. El Consejo Nacional Electoral aprobó el reglamento para el uso del sistema informático que procesará los resultados en los próximos comicios. Se negará el acceso a usuarios particulares. Sistema electoral de transmisión y publicación de actas y resultados CEPAR. Así denominó el CNE a todo el mecanismo que se montará el 7 de febrero para el procesamiento de datos. El Pleno aprobó pasada las 22 horas de este lunes el reglamento bajo el cual funcionará el sistema. Limita la posibilidad de la creación de usuarios y esto podrá darse solamente con autorización superior. Pero hay otros cambios. Limita la posibilidad de imprimir actas de reconteo que pudieran ser reutilizadas en un momento dado a interés o conveniencia de los miembros de una junta provincial electoral. Hay mejoras también en cuanto a la publicación de resultados y la posibilidad que tienen los ciudadanos de seguir el conteo de votos. A esto se suman las medidas que la autoridad electoral ha definido en cuanto a la bioseguridad para el día de los comicios. Días atrás se informó que para registrar su voto los ciudadanos deberán llevar su propio esfero. Y para evitar aglomeraciones se han tomado otras medidas. Sabemos que fuera de los recintos electorales se acostumbra a las ventas ambulantes en el día del proceso y eso ya no podrá ser posible. Este tema ha sido también motivo de discrepancias entre los vocales. Debo creer que la presidenta y los consejeros de mayoría son los que están trabajando en estos campos. Las medidas de bioseguridad se trabajan con el apoyo del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Karen Aro, TS Televisión. Próximo mes, noviembre, la Asamblea Nacional retomará las actividades presenciales. La primera fase será en modalidad mixta. Algunos legisladores irán al Palacio Legislativo y otros permanecerán en la modalidad de teletrabajo. Siete meses después de que la Asamblea Nacional optó por teletrabajo, en el Parlamento volvieron a permitir el ingreso de la prensa. En el primer acceso el control es minucioso. Lavado de manos, toma de temperatura y desinfección. Algunos funcionarios parlamentarios se reintegrarán en noviembre. Yo creo que el mecanismo que se va a aplicar es un mecanismo mixto, es decir, que hay grupos presenciales acá que den un soporte cuando son reuniones presenciales y también un trabajo alternado de manera virtual. Este martes se desarrolló un evento en la Asamblea Nacional. Se trata de la firma de la segunda acta compromiso para el pago de 100 millones de dólares adicionales por incentivos jubilares de los maestros que salieron años atrás del magisterio. En la puerta de ingreso al salón también hubo controles. Los discursos esta vez fueron presenciales. Una deuda inmisericordia de casi 1.200 millones de dólares. También asistieron maestros jubilados. León Ortiz fue docente por más de 43 años. Dice que lucharon por años para conseguir ese pago. Muchos tenemos sueños. Construimos una casa, damos trabajo a mañiles, a ingenieros, a arquitectos. En el salón también estuvieron las cenizas de Alfonso Llanes, ex dirigente de los maestros que falleció producto del COVID. Se le entregó una condecoración post-morte. Fernando Flores, asambleísta de Creo, dice que es momento de retomar las actividades de forma presencial, pero con excepciones. Yo creo que debería ser un tema voluntario. Hay legisladores que ya tenemos nuestra edad. El presidente César Litardo señaló que por el momento no es posible confirmar o descartar si alguna sesión en específico será presencial. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Siete de la mañana con 17 minutos. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable al decreto ejecutivo de estado de excepción en las cárceles del país tras la decisión del gobierno de ampliar por 30 días más esa medida en los centros de rehabilitación social. Además, ese organismo ordena crear mecanismos para fortalecer el sistema penitenciario al considerar que la situación en las cárceles ha llegado a un punto que no puede ser superada con declaratorias de estados de excepción, sino generando acciones inmediatas. El gobierno tendrá que remitir un plan de acción. El ministro de Trabajo, Andrés Hitch, explicó que el mayor número de desvinculaciones laborales durante esta pandemia es de jóvenes entre 18 a 30 años. Dijo que se aplicará un mecanismo de contrato para lograr su reinserción, que forma parte de las cuatro nuevas modalidades anunciadas. Lo que queremos con el contrato joven es que sobre todo tengan un camino de ingreso al mercado laboral. Los jóvenes, lamentablemente, hasta que no tienen experiencia, sufren muchísimo para poder conseguir un empleo adecuado. Lo que hemos visto es que en la pandemia quienes más trabajos perdieron fueron los jóvenes. Cerca del 30% de las actas de finiquito que tuvimos fueron de ecuatorianos de entre 18 y 30 años. Y también los jóvenes tienen problemas no solamente para el acceso, tienen problemas para crecer dentro de los trabajos. Por lo tanto, ahí lo que estamos buscando es sobre todo una puerta de ingreso. Y mucha atención se genera alerta por posibles emisiones debido a las lluvias en el volcán Sangay. Y también hay problemas con flujos que se pueden registrar. Según el último reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, este martes 20 de octubre, las precipitaciones podrían generar flujos de lodo en los ríos del río Volcán y el río Upano. La entidad informó a través de su cuenta de Twitter que gracias a las imágenes satelitales, se observó la posible generación de lluvias en las zonas altas del volcán Sangay, que podrían desencadenar una remoción del material volcánico acumulado en los flancos del mismo, generando flujos de lodo, especialmente en los ríos, como dijimos ya, Volcán y el río Upano. El volcán Sangay se mantiene en actividad superficial alta con tendencia ascendente. Se observan también emisiones de gases y ceniza con altura de 600 a 1.200 metros sobre el nivel del cráter. Más noticias esta mañana. Médicos y personal de la salud se movilizaron hacia el Palacio de Carondelet en rechazo al contenido de ciertos artículos de la Ley de Apoyo Humanitario. Su principal pedido es que se les otorgue la contratación directa tras el trabajo que cumplieron durante esta emergencia sanitaria. La marcha avanzó hasta el centro histórico y transcurrió sin mayores incidentes. Siete de la mañana con 26 minutos, el Comité de Comercio Exterior hizo un ajuste en el arancel para la importación de televisores entre 50 y 75 pulgadas. Sostiene que beneficiará a los fabricantes nacionales. La resolución fue aprobada por el Comité de Comercio Exterior Comex el pasado 16 de octubre. La medida hace un ajuste al arancel que se paga por la importación de un televisor entre 50 y 75 pulgadas. Antes era de un 20%. Ahora el arancel sumará el 5% del valor del televisor a 158 dólares con 14 centavos por unidad. El analista económico Fausto Ortiz explica las implicaciones de esta variación. Yo creo que obedece mucho más a la necesidad de proteger industria nacional porque en los primeros ocho meses del año que donde hay información de comercio exterior, las importaciones no petroleras han tenido una contracción enorme. En cuanto a los televisores de menos pulgadas, desde 20 hasta 41 el arancel no tiene variación. Rommel Sánchez compró hace poco un televisor. Asegura que el valor que pagó no fue excesivo. Sí, me parece muy bien eso. Sí deberían controlar eso. Aunque es mínima la variación del arancel para los importadores, esto podría representar un incremento en el costo que deberá pagar el consumidor final. El sistema productivo tiene que rehabilitarse y el sistema económico a la par. La resolución se puso en vigencia el pasado viernes. Karen Aro, TS Televisión. El Ministerio de Agricultura y Ganadería emitió el reglamento para la producción, comercialización y exportación del cannabis no psicoactivo y el cáñamo industrial. Los detalles. La reglamentación apunta a regular dos variedades de cannabis, el cáñamo de uso industrial y el cannabis no psicoactivo. El primero se destina para fines industriales como textiles, celulosa para papel, piezas plásticas, mientras que el segundo se requiere en el sector farmacéutico y cosmético. El país en julio aprobó el cultivo y producción del cáñamo con un contenido inferior al 1% de tetra y docanabinol que tiene propiedades industriales y no recreativas. ¿Pero qué requisitos deben presentar quienes van a producir? Tienen que ser personerías jurídicas. También se va a exigir antecedentes penales, que la persona no haya sido sentenciada por narcotráfico o lavado de dinero. Eso también es muy importante. El subsecretario de producción agrícola del Ministerio de Agricultura señala que para que una persona ejerza esta actividad se requerirá tener una licencia que se emitirán en distintas etapas, importación y producción de semillas, siembra y cultivo, banco de germoplasma, procesamiento e industrialización, exportación y comercialización de biomasa o aceite. Activistas pro cannabis reaccionaron. Para poder tener derivados medicinales debería haber mayores regulaciones, sin embargo estas regulaciones quedaron en pausa después del veto total al Código Orgánico de Salud. Se estima que en el país hay unas 256 mil personas que requieren medicamentos para el dolor crónico, que los derivados del cannabis pueden paliar esta situación, entre otras dolencias. Según expertos, el uso de productos derivados de cannabis no solamente es efectivo para seres humanos, también se aplica en animales. Patologías no solamente en la parte de dolor, sino en la parte del aumento o estímulo del apetito en estos animales. Los floricultores golpeados por la crisis del COVID-19 tendrían cierta ventaja de emigrar a este cultivo debido a que podrían usar la infraestructura que poseen como los invernaderos. Alcibia de Sonopre, Tese Televisión. 7 de la mañana con 30 minutos. ¿Sabía usted que los embarazos en adolescentes le cuestan al país 270 millones de dólares, según un informe de la UNICEF? A través del Código de la Niñez se busca fortalecer los mecanismos de prevención. Micaela nos recibe en su casa. Tiene 26 años, pero su vida cambió a los 18 cuando se embarazó. Es complicado por el tema de que uno no está preparado psicológicamente para afrontar una responsabilidad tan grande como es tener una hija. También se vive la discriminación, no tan solo de amigos, conocidos, sino también familiares. ¿Qué tan difícil es ser madre adolescente? Uno no está preparado psicológicamente para crear a un niño a temprana edad, como lo están personas que ya desean tener un hijo. Según un informe de UNICEF, al Estado le cuesta 270 millones de dólares la atención de embarazos adolescentes. 187 millones por falta de actividad productiva, desempleo y brechas entre mujeres que fueron madres adolescentes y madres adultas. Y 83 millones de dólares más por la atención de salud durante el embarazo, parto y postparto. Seis niñas de entre 10 y 14 años tuvieron un hijo. Dieron al acceso en el Código Penal, es una violación. En la maternidad Isidro Ayora existe un espacio para atender embarazos adolescentes. Es habitual observar jóvenes que a diario acuden a las consultas. Micaela dice que tuvo que posponer algunos sueños por dedicarse a su hija. Tuve que dejar mi vida social, tuve que dejar de estudiar, tuve que postergar mis sueños. En la Asamblea Nacional están en discusión las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Ahí buscan intensificar los mecanismos de prevención de embarazos adolescentes. Estamos hablando de tres fases, tanto en derechos como en política pública. En la de atención, en la de prevención y en la de restitución. La hija de Micaela tiene 7 años. Dice que es un motor. Un motor que le permitió mantener las fuerzas incluso para superar un cáncer. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Bueno, yo creo que lo... Banda de los Choneros sería la pieza clave para las operaciones del cártel de Sinaloa en Ecuador. Los detalles en minutos. Seguimos informando. La banda de los Choneros se ha convertido en una pieza clave en las operaciones del cártel de Sinaloa en el Ecuador. Así lo aseguran expertos en seguridad. La DEA de los Estados Unidos vigilaría las conexiones entre estas dos peligrosas organizaciones criminales. De acuerdo a expedientes judiciales, en 2004 era una pequeña agrupación local asociada a delitos menores que pronto incursionó en sicariato. A base de violencia, muerte y sangre crecieron en el mundo de Lampa. En un tiempo atrás envió gran cantidad de droga en una embarcación. Así se inició una sangrienta guerra en Manaví con la banda de los queseros disputándose el control del envío de drogas al exterior. Rápidamente llamaron la atención de narcos mexicanos. Lo asocian al grupo de los Choneros con el cártel de Sinaloa. Mario Pazmiño fue director de inteligencia militar. Asegura tener información que tras la muerte de alias Guacho, quien asesinó al equipo de El Comercio en 2018, los Choneros se asociaron al frente Oliver Sinisterra y ambos al cártel de Sinaloa. Necesitan tener a esa estructura, a su servicio para que controle los corredores de abastecimiento y movilidad, los centros de acopio, controle la zona de presencia de otros carteles. En 2013, Jorge Luis Zambrano, alias JL, también conocido como Rasquiña, fugó de la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, junto a 17 de sus lugartenientes. Todos conocemos a qué se dedica esta organización. Washington Prado, alias Gerald, denominado el Pablo Escobar ecuatoriano, habría financiado la fuga. Tras su recaptura, JL se graduó de abogado y en junio de este año obtuvo la prelibertad. Un proceso cuestionado en donde se vincula en asociación ilícita a su abogado, al juez y al exdirector de la penitenciaría de Guayas, por el proceso en el cual Rasquiña salió de la cárcel. A las bandas criminales de los cárteles no les interesa ir contra el Estado, sino aprovecharse del Estado, aprovecharse de sus cuadros. El cartel de Sinaloa le está dando disposiciones, de acuerdo a lo que dice la DEA, operativas a los choneros. La información de la Unidad de Análisis Financiera asocia a más de 160 millones vinculados a empresas relacionadas con los choneros. Pero cuál es la razón por la cual se disputan el control de las 48 cárceles del país, conózcalo en una segunda entrega. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Transcripciones de audios, videollamadas y capturas de pantalla constan en el peritaje efectuado por la Fiscalía a una flash memory del israelí asesinado Shai Dahan. El noticiero accedió a ese contenido en el que se menciona al director del Servicio de Rehabilitación Social Edmundo Moncayo, quien rindió su versión libre y voluntaria. Capturas de pantalla revelan supuestos mensajes enviados al director del sistema penitenciario. Buen día, mi estimado general. Perdóneme otra vez del canal informal, pero ya un mes no dejan entrar para ellos absolutamente nada, ni productos de higiene y ahora ni comida cochera que tienen derecho constitucional para practicar su religión. Ahora tenemos una persona allá con la comida. Y lo único que logro es escuchar excusas infundadas. La información está en una flash memory ya periciada. También consta un audio. Mando todos los mensajes al general es como dos semanas atrás. La última es dos o tres días atrás. Después de él, abrió las mensajes, él escuchó y él bloqueó. Serían parte de los registros del israelí asesinado en la penitenciaría del litoral Shai Dahan. Además, contiene la grabación de una videollamada entre el intermediario de Shai Dahan, el intermediario de Héctor Reina, y el propio Reina, entonces director de la penitenciaría del litoral. ¿Usted conoce al general, a un general de Quito, Edmundo? Edmundo Moncayo es mi jefe. Porque se lo están presentando aquí al amigo. Ante esto consultamos al mencionado, Edmundo Moncayo, director de Atención de Personas Privadas de la Libertad. Yo no tengo ninguna relación, ni he mantenido ninguna conversación con los privados de la libertad. Yo no he recibido este mensaje de mi nueva cedula. ¿Ese es el número? Sí. ¿Ya? Yo no he recibido ese mensaje. ¿Era no ha recibido el mensaje? Dentro del proceso por concusión, abierto en contra de uno de sus directores de cárceles, Héctor Reina. Investigación que se originó tras la extracción de información de la Flash Memory en mención. Fabiola Santana, Tese Televisión. Cambiamos de tema. Hay mucha preocupación en la capital. Pese a que el metro de Quito tiene un avance de obra del 75%, corre el riesgo de quedarse sin uso por falta de operador. Inclusive los organismos multilaterales de crédito que financiaron la obra han expresado su preocupación. La empresa española ACCIONA informó que el 31 de marzo de 2021 entregará la obra lista al municipio de Quito. Tomará seis meses para que el cabildo realice pruebas, pero llevan al menos tres años de retraso en el proceso para definir quién va a operar esta obra de más de dos mil millones de dólares. Si no hacemos eso, lo que va a ocurrir con el metro es que se va a convertir en un elefante blanco, en un juguete caro y no podemos permitir. El concejal Abad es parte del directorio de la empresa Metro de Quito. Explica que existen tres posibilidades para definir al operador del metro. La primera, que opere la ciudad, tal cual lo hace ahora con los carriles exclusivos, tal cual lo hace con el prole, el eco, etc. Segundo, que se pueda operar a través de una alianza público-privada. Y la tercera opción, que sería la posibilidad de una alianza estratégica. Mediante una carta, el Banco Interamericano de Desarrollo, que financió la obra, cuestionó la posibilidad que se realice una contratación directa, sin licitación, para elegir al operador. Se han dado cuenta, además, de que la operación de los otros subsistemas de transporte en Quito no son eficientes. Buscamos la versión del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, encargado del proceso. Sin embargo, por motivos de agenda, no fue posible mantener una entrevista. No obstante, siete empresas estarían interesadas en licitar bajo la modalidad de alianza estratégica para la operación del metro de Quito. Este jueves, en reunión extraordinaria de consejos, se conocerá la ordenanza para operar el metro. Este es un transporte no contaminante, es eléctrico y permite disminuir el tiempo de viaje en la ciudad de Quito en más de una hora. Quienes viajen tramos más largos pagarán menos pasaje y quienes viajen solo una estación pagarán más. No obstante, el municipio también debe reestructurar las operaciones de transporte público para que se acople a la operación del metro de Quito. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Se presentan alternativas para... Gracias, Vito, por la información deportiva. Pasamos a otros temas. Tras confirmarse que este año no se llevará a cabo la tradicional procesión hacia el santuario de la Virgen del Quinche, autoridades confirmaron qué actividades se van a desarrollar como alternativa a la romería. Antes de que se cierren las puertas del santuario, los fieles visitan a la Virgen del Quinche. Hilda Villa y su esposo son devotos por los milagros concedidos. Sobre todo nos tiene con salud, nos cuida toda la familia. El hecho de que estemos bien ya es un milagro para nosotros. Por primera vez en 417 años, la peregrinación de la Virgen del Quinche se suspende debido a la pandemia generada por el coronavirus. En conjunto con las autoridades eclesiásticas se ha decidido que el viernes 13 de noviembre y el sábado 14 de noviembre se suspenden estas peregrinaciones. En su lugar se desarrollarán eventos virtuales. Además, la Virgen hará dos sobrevuelos. Sábado 14 y 15 de noviembre a las 10 de la mañana con la Santísima Virgen del Quinche, la histórica, la propia. La iglesia solo cerrará sus puertas los días que correspondían a la peregrinación. Los fieles podrán asistir al Campo Mariano, donde se desarrollará la Eucaristía de las 7 y 19 horas. Lunes, martes, miércoles, es decir, 16, 17, 18, 19. Para los residentes y comerciantes del Quinche, la caminata representa el mayor ingreso económico de todo el año. Por esto serán reubicados por las autoridades. Que de 150 que se vende un sábado, un domingo, a vender mil dólares y cambios. La decisión de suspender la peregrinación se basa en la necesidad de evitar un contagio masivo de COVID-19. Isaías Cruz, TC Televisión. A tener en cuenta estos cambios, mientras tanto en la Amazonía, fuertes ráfagas de viento causaron estragos, provocando el desprendimiento de techos en varias viviendas de la provincia de Pastaza, igualmente la caída de árboles. Luego de un verano que se prolonga inusualmente hasta estos días y que se caracteriza por fuertes soles y elevadas temperaturas ambientales, se desataron fenómenos climáticos como la presencia de ráfagas de viento que causaron daños a su paso. Así, la cubierta de esta vivienda del sector San José, en la parroquia Madre Tierra, se desprendió parcialmente dejando al descubierto una parte de la casa. Se voló el techo y me quedé sin el techo de la casita. En ese sector, en su recorrido, los fuertes vientos tumbaron árboles. Yo nunca he visto y nunca ha sucedido por acá eso, pero ahora sí ya tuvo que pasar. En el barrio Nuevos Horizontes de Shell, igual hubo viviendas que perdieron sus techos. La fuerza del viento los arrancó dejando a la intemperie a quienes la habitan y expuliendo sus bienes y el seres. En esta casa estaban los más pequeños de la familia, el momento en que se dio el suceso. Papi, papi, la casa se va a incendiarse porque hizo cortocircuito. Y eso fue por la afectación, que el techo se voló hacia atrás y había arrancado unos cables eléctricos. En otro sector, un árbol cayó sobre una vivienda afectando su techo. Se escuchó que sonó las hojas, las ramas que se quebraron de paso y prácticamente el árbol se fue sobre el techo. Lo cierto es que son sucesos nuevos de un clima que experimenta cambios que lamentablemente terminan siendo destructivos. Reportó Gustavo Cobo, TC Televisión. Pasamos ahora a hacer un enlace en vivo. Santiago Naranjo se encuentra en el sector de Santo Domingo, en el centro histórico de Quito, para constatar los tremendos daños que ha generado las fuertes lluvias en algunas viviendas de la zona. Santiago, te escuchamos. Muy buenos días, muy buenos días, Andrés, buenos días, Gisela. Nos encontramos en la parte superior, en un techo, en verdad, con todas las medidas de seguridad de nuestro camarógrafo. Pero, por favor, para evidenciar esto. Miren, estamos en el sector de Santo Domingo, ahí en la calle Maldonado, que llega a la parte de Santo Domingo. El día de ayer, el día de ayer ya se cayó una parte de esa casa que ustedes están viendo, que la cubrieron con ese plástico, pero lamentablemente el plástico no va a resistir. Las lluvias se vienen fuertes. Vamos a conversar con Cristian Rivera, técnico en seguridad, en riesgos. Por favor, Cristian, todas estas casas, vemos los techos, las casas contiguas que están abandonadas, son un peligro. Un cordial saludo, Santi, a todo el equipo de T-Semi Canal en la comunidad. El centro histórico de Quito es altamente vulnerable, sobre todo a las lluvias y a los sismos. Es importante señalar que estas casas antiguas son construidas con adobe, madera, teja, y esto con la filtración del agua empieza a deteriorar sus estructuras y pueden causar graves daños, afectando obviamente a sus habitantes o a los transeúntes. Como tú señalabas, en la avenida Maldonado existe ese riesgo alto de que parte del techo, una esquina del techo de una vivienda sobre la Maldonado caiga sobre un transeúnte y le cause daño. Lamentablemente no se ha hecho mantenimiento, como ustedes pueden observar, todos los techos que están en la parte del Comandá. Acá vamos a ver en las canaletas también que hay hierba. Y ahora que va regresando la cámara, me preocupa esta pared. Esta pared, toda esta pared que ustedes pueden ver acá está totalmente húmeda. Miren, no, esto es un peligro para la familia que está, las familias que están viviendo en esta vivienda. Sí, bueno, aquí podemos observar esta franja de casas funcionaban como hoteles. Han sido abandonadas, no vive nadie, están en litigios, es decir, en juicios, al cuidado de herederos, adultos mayores, personas con discapacidad. Y entonces, como no hay mantenimiento, el agua se emposa al lado, filtra el agua y afecta las estructuras. Por eso es fundamental que la vecindad, los dueños de casa, den mantenimiento al menos una vez al año. Limpien los sumideros, eviten que se acumule agua en las terrazas. Es decir, eso nos va a ayudar muchísimo. Miren, en esa canaleta de lo que no se ha dado mantenimiento han crecido hasta plantitas. ¿Verdad? Cuando esto debe estar limpio en todo momento, tomando en cuenta que ingresamos o estamos ya en una época de lluvia. Muchísimas gracias, es preocupante. Llamamos a las autoridades también del municipio capitalino. Estas casas son patrimoniadas. Entonces, por favor, al Instituto de Patrimonio Municipal, que también venga a hacer una inspección por acá. No queremos desgracias, por favor, no queremos desgracias. Esa casa, que voy a dejar esa imagen, por favor, esa casa de allá, esa casa de la Maldonado, se va a caer, por favor, estamos anunciando. En cualquier momento, los balcones, la pared, inclusive, se viene abajo. Un hombre armado con un fusil y una granada ha tomado rehenes en una sucursal del banco. Más noticias. Tras una intensa persecución, capturaron a los sacapintas que robaron 7 mil dólares a dos mujeres. Esto ocurrió en La Tacunga, provincia de Cotopaxi. ¡Hazabalacer! El robo ocurrió en el centro de La Tacunga. Tras alertar a los agentes, se inició una persecución que permitió la captura de tres de los cinco sospechosos. Se cerró la ciudad de La Tacunga en la persecución que realizó el personal motorizado. Continuando con el operativo en el que los agentes tuvieron que bajar a las quebradas, fueron detenidos los otros integrantes de la banda de nacionalidad venezolana. El sector de la unidad nacional y Gabriela Mistral, se procede a la detención de tres individuos, los mismos que se encontraban en un vehículo marca Chevrolet Aveo Emotion. Un arma de fuego, una moto y prendas de sus víctimas se encontraron en dos allanamientos, donde se escondían los presuntos delincuentes. La banda que opera, la banda que nos estaba golpeando acá en el cantón y no solamente aquí, sino en la provincia de Tunguragua, provincia de Pichincha y acá en nuestra provincia. Las investigaciones continúan, pues aunque se desarticuló la organización delictiva, no se recuperaron los 7 mil dólares que habrían robado. Fernando Escurra, TC Televisión. Ocho de la mañana con 12 minutos. Y escuche bien esta información. Un hombre fue detenido en Cotopaxi, acusado de presunto abuso sexual a una mujer a quien le ofreció un trabajo mediante redes sociales. Además, se presume que existirían más víctimas. El detenido citaba a las mujeres en su casa ubicada en Pujilí. Allí, al parecer, las amenazaba y forzaba para que accedan a sus peticiones. Dice que va a trabajar entregando esas tarjetas y que tiene que ser muy obediente, que no tiene que decir nada, que tiene que estar callada y para que no tenga problemas en su trabajo. En redes sociales ofrecía trabajo a mujeres y cuando acudían a la supuesta entrevista eran abusadas sexualmente. La policía lo capturó tras un operativo. Procede a darle abrazos y a tocar sus partes íntimas. El sujeto de 56 años permanece en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro de Cotopaxi. Hasta que se efectúe la audiencia de calificación de flagrancia y que la autoridad competente determine lo que corresponde al derecho. La policía presume que habrían más mujeres abusadas por el sospechoso, por lo que las investigaciones en este caso continúan. Fernando Escurra, DC Televisión. La delincuencia también acecha en los cantones de las provincias de Manavi. Veamos cómo un sujeto se roba un televisor y dos personas en moto arranchan la cartera a una mujer. La delincuencia se muestra imparable. Los robos están a la orden del día, como se aprecia en el video captada por una de las cámaras de seguridad del barrio 9 de Mayo en el Cantón Manta. A la víctima se le llevaron una cartera. El copiloto que ejecuta el robo es una mujer, como se aprecia en el video. Otro robo se dio en Puerto Viejo. Aquí se aprecia cuando un sujeto llega en una bicicleta, estudia la zona y empieza a subirse en una reja de hierro. Ingresa a la vivienda, donde luego de pocos minutos se ve salir con un plasma. Asimismo, la cámara de seguridad se aprecia al sujeto luego de unos minutos salir de la vivienda con un artefacto en la mano, lanzarse a la calle, subirse en la bicicleta y emprender la huida. Estos videos ya están en manos de la Policía Nacional para tratar de identificar quiénes serían los autores de estos robos. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz, DC Televisión. Y el AMPA también arremete en contra de ganaderos del litoral y de Galápagos. El incremento del avigiato y otros delitos mantiene alarmados al sector. Según el gremio, en lo que va del 2020 se han registrado al menos 1.500 casos. En varios recintos de Daule, provincia del Guayas, el robo de ganado vacuno y equinos preocupa a sus pobladores. A Norberto Romero, por ejemplo, le sustrajeron cinco caballos de su corral. Él puso la denuncia en la fiscalía por el delito de avigiato y a pesar de que hubo un detenido en este caso, no sirvió de mucho. El amigo mío lo cogió con la policía, pero lo soltaron. Luego que le interrogaron, lo soltaron nomás. Porque creo que les había quedado el pago, pero hasta la vez no les ha pagado. El aprendido pudo haber estado de uno a tres años en prisión, pero eso no ocurrió. Además de fainar a sus caballos, a él lo amenazaron de muerte. Ellos quedan más bravos que nosotros los dueños que los perdidos. Ellos quedan más bravos porque de ahí nos quieren matar a nosotros. ¿Eso ocurre con todos? Con todos. Porque no es solamente a mí que me han robado, sino... Casos como estos se repiten en otros cantones de Esmeraldas, Manaví, Santa Elena, Guayas, El Oro y Los Ríos. En esta última provincia, los dueños de una hacienda neutralizaron a unos delincuentes que iban a robarles, pero ocurrió algo increíble. Está preso el dueño de la propiedad, por haber utilizado un arma, está preso por el delito de intento de asesinato y posesión indebida de armas, mientras que los cuatro delincuentes están libres. En otra hacienda de la parroquia, Los Lojas, en Daule, cuatro hombres vestidos de policía sembraron el terror. Casi matan a varias personas por robarles más de mil dólares. Lo que va del año acá, ya hay más de mil quinientas situaciones de tipo de robo de ganado, delincuencia en el sector rural, ganadero, campesino general. Por lo expuesto es que algunos ganaderos buscan hacerle un alto a la delincuencia, reforzando las medidas de seguridad en sus haciendas. Naín Montenegro puso un corral de metal, luces y cámaras para tratar de cuidar sus vacas. No solo el problema con el ganado, con los ganaderos, el problema con agricultores. Se roban bombas, se nos roba, nos asaltan. ¿Matan? Matan. Quieren violar. Aquí cerca de un vecino quisieron violar a las nietas, a las hijas. ¿Y a su amigo? ¿A su vecino? A mi vecino lo asesinaron inicio de año a un pilador de arroz. Entonces está complicado el asunto. Y temo de aquí hasta fin de año por el problema de la pandemia, menos plata, poco trabajo. Yo creo que en diciembre vamos a tener que redoblar las medidas de seguridad. Es lo que viven miles de propietarios de hacienda en el litoral ecuatoriano. Emilio Zamora, TC Televisión. Bien, y como todos los miércoles tenemos buenas noticias de las personas, los trabajadores, los empresarios que han resultado ser con una novedad impresionante, Saskia. ¿Cómo la crisis ha permitido a muchos resurgir y con alternativas muy productivas? ¿Cómo estás? Por supuesto que sí. Muy bien, mi querido Andrés. Amigos televidentes, muy buenos días. Como tú lo has mencionado, como todos los miércoles, aquí estamos para compartirles a cada uno de ustedes esas inspiradoras historias de superación que nos motivan a todos a emprender. Y hoy precisamente la protagonista es doña Isabel Vélez, quien emprendió con muñecas de trapo. Imagínate. Aquí tenemos... La imaginación no fue por el tema de la comida, sino por emprendimiento de otras... Manualidades, manualidades. Aquí tenemos historia. Isabel Vélez Montesenos recibió en su casa una pequeña villa ubicada en la cooperativa Jaime Roldós Aguilera, sur de Guayaquil. Desde ahí nos muestra el arte que lleva en sus manos. Hace unos 20 años aprendió a elaborar muñecas de trapo. Era su hobby, pero desde marzo pasado se convirtió en un emprendimiento. Nos vimos que nos quedamos sin nada, mucho mi hija, una nomás que trabajaba. Y como por ahí encontré cosas que tenía, ay no, yo me pongo a hacer esto. Y como ella tiene sus amigas, mi niña también sus amistades, le digo, mira si por ahí quieren, si desean, que yo les doy este, como les decía, yo les doy como a cómodo plazo para que me los paguen, el que me querían, me compraban de una, sino pues, yo ya sabía que eso era como una alcancía, ya, para que eso ir ayudando en el hogar. Las muñecas las cose a mano, los vestidos a máquina. Cerca de dos días se demora en confeccionar cada producto. Está contenta por la acogida y porque se ha rescatado una tradición. Gracias a mi Dios, este, tengo personas que saben cómo es el trabajo y me han recomendado. No me quejo, no me quejo porque, como yo digo, Diosito sabe cuando estoy tan, pero tan apretada que algo me cae del cielo. Dicen muchas personas, Dios mío, yo es que te ando buscando, dice, hasta que por fin digo una persona que sabe hacer muñecas de trapo que yo ando que las busco, porque lo que venden en los almacenes no es igual. Mientras Isabel crea, su hija Carolina es la encargada de fotografiarlas y mostrarlas en las redes sociales. Para la fiesta de las niñas ya no quieren estar solamente dándole, qué sé yo, las sorpresas así, sino que dicen, usted me podrá hacer unas muñequitas bonitas, dice, una de estas es esto. Esto de aquí para una niña de, qué le digo, de dos años, un añito, es ideal y las buscan. Sus niñas, sus bebés, así las considera Isabel, muñecas elaboradas con amor, dedicación y constancia. Y hacer una muñeca es en cada cosa ponerle algo de mí, especialmente con mucho amor las hago, ya, que yo sé que donde van ahí las van a tener, las van a conservar, les van a durar. Ya muchas de mis niñas son internacionales, entonces yo digo, son mis niñas que se me van, pero con una alegría porque estoy dando a conocer algo que se hace aquí también en Ecuador. Sasquia Bremeo, TC Televisión. Gran aporte de Isabel y seguramente tendrá muchos pedidos. Desde, ¿cuánto empiezan los valores hasta donde, Sasquia? Hay de todo un poco, Andrés. Hay de 5 dólares, de 10 dólares, de 12 dólares, hasta 15 dólares. Y lo más bonito de todo esto, te cuento, es que tú puedes llevarle, por ejemplo, en tu caso, la fotografía de tu esposa o de tu niña también para que ella la elabore de una forma más similar. Imagínate, la creatividad, la calidad de sus productos, la forma en hacer esas manualidades es la base fundamental que le ha ayudado a ella en su negocio a emprender, a seguir adelante. Excelente información. Ya saben, las redes sociales pendientes y atentos a nuestro siguiente reportaje del miércoles. Sasquia tiene otros emprendimientos muy interesantes. Claro que sí. Si usted tiene una historia que compartirnos, escríbanos ahora mismo a nuestras redes sociales para compartirlas. Buen día para todos. Tenemos más. Les contamos, Manotis es un hombre armado con un fusil y una granada ha tomado rehenes hoy en una sucursal del Banco de Georgia en el centro de la ciudad de Zucdidi. Recogen así los medios de información locales que se informa que entre los rehenes hay tanto clientes como empleados de esta institución financiera. Hasta 30 personas pueden encontrarse en el edificio según lo que se ha informado. Se desconocen de momento las exigencias del atacante. La policía y las fuerzas especiales acudieron al lugar para tomar e intentar tomar el control hasta el momento. Aparecieron las primeras imágenes de esta operación especial para arrestar al atracado. Retomamos otras noticias del Plano Nacional. Para diciembre Guayaquil contará ya con otro sistema de transportación. La aerovía que la unirá a Durán. Los alcaldes de ambas ciudades inspeccionaron el funcionamiento de esta importante obra. El pasaje costará 70 centavos y el tiempo del viaje será menor que por el de tierra. Durán y Guayaquil se unirán a través de la aerovía que se encuentra en su fase de prueba a fin de entrar en servicio a fines de año. Este martes los alcaldes de ambos cantones participaron de un recorrido en las cabinas. Cabinas con internet, cámaras de seguridad. El trayecto se reduce de 45 minutos o una hora a 17 o 20 minutos. Puede caminar por la calle Panamá e integrarse al casco céntrico bancario y operacional y comercial de la ciudad. La obra registra un avance del 93% y prevé trasladar cerca de 40 mil personas por día. El mecanismo será complementado con rutas de buses en Durán. Dar el mejor servicio al mejor costo sin quebrar ni al pueblo ni a la institución que uno regenta ni al Estado. La alcaldesa Cintia Viteri resaltó que el sistema de transporte aero suspendido se suma a otras soluciones viales para evitar el congestionamiento vehicular en la urbe porteña. Aquí vamos por aire, vamos por tierra, vamos caminando, vamos en bicicleta, vamos en taxis eléctricos, vamos en buses eléctricos. También aliviará el flujo por el puente de la Unidad Nacional. Dentro de la movilidad lo que nos une al Gran Guayaquil de estos cuatro cantones está la construcción de vías alternas para poder dar descontillamiento al puente de la Unidad Nacional. Ustedes saben que con horas picos nos demoramos horas en llegar a Guayaquil y viceversa. La aerovía es construida por el consorcio Poma Sofratesa a un costo de 134 millones de dólares. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Aquí concluimos la información en el noticiero Primera Emisión pero las noticias continúan.